¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! De hecho estamos a 3.127 metros sobre el nivel del mar, es una altura bastante alta para nosotros, ¿verdad? Que somos de la bonita Veracruz, ¿verdad? En este caso que eres de Mendoza. Pero se siente el cambio, muy contentos, gracias por la invitación nuevamente, la verdad la estamos pasando súper bien. Es una experiencia nueva completamente, es la primera vez que salimos del país, ¿no? Como tal, en tu caso también que viajaste en avión, ¿no? Sí, pero no se sintió tan feo, hasta ahora todo está muy bien, no me he desmayado, fue increíble. Y pues, este, invitamos, invitamos a todas las agrupaciones que nos acompañen, igual el próximo año, primeramente Dios. Si Dios permite en febrero, si no me equivoco, va a ser el festival en Mérida, Venezuela. Entonces, ahí vamos a estarnos también presentando, vamos a echarle todos los, dijéramos los mexicanos, todos los pinches huevos para poder estar ahí, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, al director del señor Moisés, gracias por la invitación a CMD del profesor Gabriel Dávila, a Conexión Cultural Pueblos del Alba, FESNASOL, organización, muchas gracias, de verdad, por la invitación de hacernos. Y miren, nos la estamos pasando a toda madre y pachandeándola. Increíble, vean, los paisajes hermosos, muy bonitos. Cerro de Monserrate. Mucha naturaleza, mucho que ver, muchas fotos que tomar. Así es, seguimos avanzando, que viva la danza, que viva México, viva Venezuela, viva Colombia. ¡Vámonos! Vámonos, pues. Hola, yo soy Monse. Bueno, yo soy Karina. Y venimos del Centro Multidisciplinario de la Danza de México, exactamente en Mendoza, Veracruz. Y, pues, yo les voy a platicar respecto de mi experiencia aquí en Bogotá, en Colombia. Y la verdad es que la gente es muy linda, muy agradable. Pues las experiencias que he tenido aquí han sido únicas. Los lugares son espectaculares. La historia es muy, muy, muy interesante. Ahorita nos encontramos en el Cerro de Monserrate. La verdad es que para subir sí se siente el cambio de altura y es muy pesado. Pero la verdad es que las vistas aquí son muy, muy, muy hermosas. Y, pues, sí, hace mucho frío. Entonces, si vienen y hay temporada de frío, vengan muy abrigados. Bueno, para mí en lo particular, la verdad, ha sido una de mis mejores experiencias. Es la primera vez que he viajado internacionalmente. De hecho, es una de las ciudades que yo quería visitar. Bueno, país y ciudad como tal, Bogotá. La verdad, sí se siente muchísimo frío, pero la verdad lo he disfrutado demasiado. La altura sí se siente, pero, pues, la verdad vale la pena visitar este lugar. Me gusta mucho este cerro, el cerro de Monserrate. La subida es en tren y la verdad, se sintió muy bien, la verdad. Y me la estoy pasando muy bien. Y la verdad, no sé, me la estoy pasando bien. Bueno, ¿y qué dicen ustedes? ¿Sí nos recomiendan? Sí, 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 está muy recomendado todo, 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 todo lo que hemos hecho, está muy bien. Y los esperamos en Mérida. Sí, en Mérida, ya quiero sentir la altura de Mérida. Sí, sí voy a vomitar. Sí, sí, me voy a desmayar. Adiós, te amo. Adiós, te amo.